Ya ve Pena, no, 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 la otra pilluca ahí nomás Ajá, ya vamos Bien Lian No dice, no, 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 este falló, falló Vamos a salvar, vamos a salvar Red card, tarjeta roja dice Ya, nuevamente, nuevamente Estamos en Juan Guerra, acá con la people Hola, hola Aquí, para el canal de YouTube de Micaela y Sofía Aquí la majito ¿Va? ¿Qué pasó? No, red card Hey, ¿qué pasó? No valen Apúrate Bien Lian Say goodbye Bye